Para mí el nuevo Angry Whopper es como estar escuchando mi música en Spotify. Y justo cuando va a empezar mi canción favorita, me solta esa p*** cuña de los j***ones. Que además de venderme una p*** que nunca en mi j*** vida voy a comprar, la tengo que oír por huev***, porque aunque le da la p*** pausa, no p*** reactiva cuando vuelva a darle al peito, j***. Nuevo Angry Whopper, deliciosa cebolla crujiente con un toque picante y queso Pepper Jack. Descubre el placer de dar rienda suelta a tus cabreos. Solo en Burger King.